Solo pongo temazos Solo pongo temazos Un poquito de LOL Arrabiar un poquito, tiltearnos Y ya estaría... Eso es loco, bro Y luego hay réplicas, tío Por Ibai y cosas, estas mierdas Que te valen 60 euros Pero te fías o no, es que no sé Luego lo mismo, eso se despega Luego te ves la foto del escudo Y parece que la han pintado En su casa Pues es que Yo es que una vez me pillé una Y me venía con el escudo demasiado amarillo Y a mi hermano con el de este Qatar Airways gris En vez de amarillo Limpiar me está costando la vida, tío Guau, que novedad Lo que yo no puedo soportar Dos personas en la partida Porque el otro día entró El Renzo y era imposible Guau, abajo están golosos, eh Yo sí que tengo demasiado LOL en la vida No, no, tú tienes unas cosas de que te falta LOL No, 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 no Si algo no me falta LOL Madre mía Desde cuarto de la ESO, manín Bro, que me están robando Ah, pues no, no me han robado Voy para allá, voy para allá Aguanta, aguanta, aguanta No me he podido mover en 5 segundos o así Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Mark, como te stuneé Ah, bueno No podía ser todo perfecto Esto es increíble Es que no me puedo mover, tío No me puedo mover, tío Let's go Vale, tengo ulti, eh Aunque creo que voy a ir a Mito otra vez Y yo Puto stune de mierda, tío Vale, apadreada te ha metido Y la manotada La activo Activo la manotada Vaya, murió Voy a ver el juego ¿Quién se lo esperaba? Gracias Gracias Por el red Gracias Es que es partida de tilteo esto Como todas Sí, la verdad que sí Bueno, yo estoy disfrutando mucho Pero es que a mí me entra una rabia No sé por qué De imaginarme a la leona feliz En plan Lo he matado Va a 0-4 Me da rabia De imaginarme eso Me da rabia A esa persona En su casa Eso es lo peor del LOL Imaginarme a esa persona feliz Pues no me gusta Como a Luis Enrique, tío Le den un proyecto Y le den tiempo Para traerse los jugadores Y para gestionar un equipo Cuidado, eh Y miedo me da En un equipo como Yo que sé Sevilla o algo así Voy para allá Me lo hago solo, eh Roxx Ya, pero Voy a participar En robarlo Bueno, en robarlo Me lo he hecho yo Bueno Pero lo he robado yo, ¿no? No, no Me lo he hecho yo Sí, sí, sí Pero lo he robado yo, eh No, eso no es robar Me lo he hecho yo Va a venir por aquí Una maravillosa Jinx Dime que sí, ¿no? Mira, mira, mira Pero qué Difflutón ¿Qué es? Haces daño de Burr Cata te mata en un segundo A ver, Roxx A ver A ver Yo creo que la puede matar Si te dio así Bueno, has tenido mala suerte Porque Leona da asco Si no La puede Los puede matar, ¿eh? Los puede matar Todo porque no para De putos tunear, tío Me ha cortado la ulti La cerda Los más buenos Están buenos A mí me molan Los de galleta Yo no le he probado Ese tipo de helados Que tienen una parte Como helado De chocolate y nata Y luego galleta con nata Bo ¿Cómo me lo comería ahora? Nice short Yo hago buenas calls, tío Hago buenas calls Yo podría ser coach ¿Podrías ser coach? ¿Creo? Quitando la broma y eso Pero para ser coach Deberías verte Muchas partidas de LOL Saberte el meta Objetos No, no Me refiero a A tema de calls No Joder Qué ascazo de partida, tío Qué ascazo de partida No, dejan disfrutar Guacho Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.